¿A cuánta gente tenéis en casa que ha perdido un diente y no se lo ha vuelto a poner? Porque no tenemos la pasta. Y de repente Ada Colau dice, pues hay que hacer un dentista público para que todos tengamos dientes, para que podamos sonreír, porque sin dientes no se sonríe. Mirad, Ada Colau ha mirado a la cara de la gente, ha ayudado a aquellos que se quedaban sin casa, a aquellas que nos quedábamos en la calle y teníamos el fin de mes agarradas a una patata. A la que quedaba. Maldigo la poesía de que no toma partido hasta mancharse, dijo Gabriel Zelaya. Yo me mancho. Para todos vosotros, para Ada Colau. Muchas gracias, alcaldesa.